Un policía murió el sábado por disparos de los opositores atrincherados desde hace dos semanas en una comisaría de Ereban en Armenia. Un francotirador abrió fuego desde la comisaría y mató al policía que estaba dentro de un coche estacionado a 300 metros de ahí. Los servicios de seguridad de Armenia habían dado un ultimátum al grupo armado para rendirse. Si no lo hacían, tendrían derecho a abrir fuego contra los opositores. Desde el 17 de julio, una veintena de hombres armados irrumpieron en la comisaría, matando a varios policías y tomando varios rehenes. Los atacantes reclaman la dimisión del presidente prorruso Sergei Sarkisian. La tensión aumentó tras una manifestación de apoyo al grupo armado el viernes por la noche, en la que hubo más de 70 heridos y decenas de detenidos.